Todo es más fácil con una sonrisa. Envidento le ofrece los servicios dentales que usted necesita. Por tiempo limitado, reciba limpieza de dientes, examen y rayos X por tan solo $149 para nuevos pacientes. ¿Tienes problemas con tu dentadura mientras comes? Tenemos un procedimiento de implante dental que se puede hacer en un solo día y convertir tu dentadura actual en dentadura de implante. Soy la doctora Vasavi y puede ayudar con tu problema. Llámenos hoy para una consulta. Envidento, el arte de sonreír y verse bien. ¡Gracias!